Aquí nos tiramos donde sea y hasta si lo importante es coger habilidad. Ahí a la izquierda. Es que mal se ve en comparación. Es que se le quitan todos los efectos de ray tracing y todo eso. Se ve como el Fortnite antiguo. Ahí no viene nadie. No hay nada adentro aquí Empezamos bien ¿Esto qué hace? Puff, hay mierda de armamento, me toca Ahora sobrevivir así con esta Yo estoy bien, yo estoy bien jugando por aquí Disparo Te voy a detener eso Rápido, hasta que nos vengan Y el escudo del capitán América que hace exactamente Esto es una escopeta, tiene toda la pinta Lo lanza Esto tiene buena pinta Tiene que probarlo Es que yo no voy a comprar ninguna skin Yo estoy jugando por la nostalgia Porque nunca he comprado nada en este juego O sea que no te puedo ayudar Hay un juego free to play que me he gastado dinero Poco Por aquí había tiroteo Así que lo siento Pero ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Uff, esto es un poco raro No me convence mucho usar esto Alguien viene Alguien viene No me olviden Nunca le le embebe a jaja Como puedes ver Ya te estoy siguiendo Ah, muchas gracias Tío ¿Esto qué es? ¿Escopeta? ¿O otra escopeta? No sé ¿Esto qué hace? No sé lo que ha hecho Eso por lo menos ¿El escudo de este vale para... ¿Es bueno o... El escudo del cap... Déjame... ¿Qué hago yo con esto? Espérate Pérate Pérate aquí Pérate esto ¿Cómo era para ordenar las cosas aquí? Ah, aquí Estoy escuchando pasos por ahí Ah, ese es el NPC Otra escopeta Esto yo creo que lo vamos a quitar por el agua Aquí Llevamos de escopeta Vamos No, no... No, no... No, no... No, no... No. Como va es Es que no puedo ir con dos escopetas, necesito ya otro arma Y esta es que no vuelva nada Necesito un escar o algo así Estoy escuchando un paso, eh paso no, un coche ahí No, 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 no Me están disparando por varios flancos Oh oh, me están disparando por varios flancos Están disparando los dos Que me estaban disparando a mí, ¿verdad? Véalos, ahí está Uy, quién gana Oh no Estoy viendo a otro por allí Así que cuidado Que no tenemos armas de largo De medio o largo alcance Alcance Está por allá de arriba Hay que tener cuidado Porque así Ha cruzado por aquí Eso a mí no me gusta nada Se habrá ido para el círculo ya Creo que es un arma de oro Nada de desigualdad No nos da tiempo Creo que sí Gran arma de oro No nos da indispensables No nos daides No nos daides ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha sido eso? Las grietas esas que te permiten... tirar esto otra vez Esa casa de ahí la podía haber intentado Estoy discutiendo pasos Tira, mejor dicho Ahí al fondo Sí Vamos a saco por ello Una escopeta Quiero ver el panorama a ver si lo veo Se ha metido en la casa 17 Vivos ¿Ha salido de la casa ahora? Ya que yo no tengo armas de... Mierda Tengo armas de medio o largo alcance Sí, sí Y por aquí me puede asomar alguien en un momento Y adiós Aquí, aquí, aquí Una scar Ahí está No sé si era buena idea hacer eso, pero bueno Necesito un arma más Y no sé si esa escopeta era mejor que la otra Ambas son de oro, pero yo creo que la de la mira era mejor Ahora sí que puedo ir Ahora sí que puedo ir Si veo al tieto por aquí No me gusta un pelo Estaba por ahí, tío, no sé dónde se ha metido ahora Estoy jugando aquí a lo campero totalmente Ahí hay mercancía, barato Ahí entra No me gusta Si No me gusta 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 The Trampo ¿Qué pasa con el tío que había por aquí, tío? Se ha alargado ya, o sea que... Me da miedo irme y de que me pide por la espalda. Voy a tocar aquí la zona que esto ya hace daño. No me gusta nada, quedan siete personas. Por aquí puede, en cualquier momento puede aparecernos alguien a escondido, esperando. Siete personas se están dando tiros por ahí. No los veo, pero... Seguimos. 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 Tiene que estar muy escondido porque no se están matando apenas, tío. Tienen que venir hacia esta zona. No estoy viendo a nadie en el horizonte. Cuidado por la espalda, por aquí. Ya veo, ya estoy... Por aquí, tío. Cinco, o sea que por aquí hay uno. Va a aparecer uno en cualquier momento. Tiene que estar muy escondido. Aquí hay uno. Pero se va a morir con la zona, si no se mueve. Me da miedo ahí la zona de arriba que... Cuatro. Yo creo que tenemos que ir agresivos, eh. Seguían cuatro, eh. O sea, tres. Se están matando allí. Mira, ahí estoy yendo uno a hielo lejos. Yo soy el que se tiene que mover hacia aquí. O sea que... Mejor nos movemos ya. Vamos a meterle en mi paso de la vida. Y ya está aquí. ¿Qué mirar no es, o qué? Me está gustando nada. ¿Qué mirar no es, o qué? Me está gustando nada. ¿Nos quedamos por aquí? ¿Nos quedamos por aquí? Y al final va a ser la casa esta donde hay tonta el tío escondido. Aquí estamos jodidos. Bueno, vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es la vida de a mí? Dejé. ¿Qué? ¿Qué? ¿O qué va a ir enfocándome a mí? gané, toma primera victoria esto lo voy a grabar también a ver últimos 15, solo 30 minutos ya